Esos vientos de tierra caliente Otra vez me llevan un corrido Las cañitas se llama ese rancho Es de Arcelia, rama al conocido Donde nacieron los Guadarrama Para ellos hice este corrido Desde niños araron la tierra Pues un padre eso les ha enseñado Todos son creollos de las cañitas Esos en el liceo y marciano Todos de apellido Guadarrama También Cruz y sus demás hermanos Josecito iba con sus hermanos En su troca ellos iban armados Las cargaban para su defensa No sabían que estaban denunciados En la brecha la ley los detuvo Y hasta Arcelia presos los llevaron Salió Cruz y enseguida el liceo Y a José a igual a la otra desladaron Y el liceo se fue para el norte Es coyote pasando mojados La cárcel dice que no le espantan Mas yo digo que tengan cuidado La cárcel se hizo para los hombres No hay en ella quien dure cien años No se le agradece a Tomás Torres Miguel Gama y Alfredo Salgado Más amigos que han venido a verlo Y también Simitrio su cuñado Se terminan señores mis versos Adiós Aguatepe y Cotrerío Alboroya y también la colonia Las Cañitas su pueblo querido Municipio de Arcelia Herrero De esas guachas también me despido